No voy a decir estupidez eso. Hombre, ya se grabo eso. Me gusta el piso. Ah, caray. Este me... Ah, caray. No le hagan caso niños. Esto es material para la familia. Ah, cierto. Estas mamadas no son para la familia. Oh, pues vamos a invocar a Moonlord. Vamos a checar si lo podemos matar o si nos mata él. Vamos a ver. Ir al cine. Va. 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 Se avecina un infierno inminente. O sea, que ya valí queso, ya valí chopo, ya valí salsa tártara. Se dice que ya te metieron todo el aparato reproductor masculino a través del rack. Gracias, gracias. Ah, caray. Sinónimos, por favor. Sí, con un poco de respeto. Gracias, Pepe. Gracias. De nada. Ah, Muncero, Muncero. Tú eres Muncero. Tú eres el Lalo, ¿verdad? Así es. Cuando quieras, Moonlord. Ya estoy, Pepe. Ahí voy. Me tengo mucho miedo. Vamos a exponer a... Vamos a dron. Estoy aquí. Espérate. Iba... Bueno, sí. No sé, sí. ¿Vas a rezarle a Dios? Sí, recen. Al chile recen porque creo que ya va a aparecer. ¡Ya está aquí! Ah, a ver que no aparezca. Pa caray. Ya me doy eso. Pero mira, ese güey también tenía... Eh... ¿Dónde está? O sea, por acá. O el Kenzo, por ahora. ¿Dónde está? No. No. No, el mago incompleto. No. Esto podemos intentar hacer... Este, pero dos cosas en la cosa. Vea que ese es el que dice. Ah. Esto podemos intentar hacer, pero dos cosas en la cosa. Podría lukearlo ahí. Sí, ¿verdad? Sí. A la vez de con el ojo. Sí, se ve cómo matar al Kenzo. Está bien difícil, hermano. El chile. Mínimo... Somos 5 o necesitamos 10. No, no creo. No es fácil así. Pero mira qué level era. A la vez. Ah, ¿de dónde vamos? Ah, aquí está. ¿Qué vamos al Inquisitio? ¿Qué no está presente? Eh... ¿Qué? ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos? Me ganó. ¿De dónde vamos a ir? No, no. ¿De dónde vamos a ir? ¿Qué? Poy, ¿eh? ¡Tacemos! 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 No, porque... ¡Noooooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Ohh la bestia! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Aquí vamos a matar, ¿no? Sí, aquí vamos a matar, ¿no? Sí, aquí vamos a matar, ¿no? Para analizar la situación Sí, aquí vamos a matar Bien, bien, este... Me encantó este jefe, la verdad Matarlo todos los días Mi desayuno ¡Abre el ojo! ¿Estás corriendo? ¿Cómo lo hacemos? Sí, corriendo Vamos a lanzar, ¿no? El... ¡Ay, Dios! ¡Abre el ojo! ¡Aaah! 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 Ya recuerdo que la primera vez que maté el mundo con el... Con el... ¿Con el arpón? Con el de Terraria No ¿Con el qué? No Yo, yo de Terraria Ah... Terraria... ¿Los de Terraria ¿También está corriendo por acá? ¿También está corriendo por acá? Ah, ¡ah! ¡Ohh! ¡Oh, ruido! ¡Oh, mati! este man robo y entren vete carme la pacha vete carme la pacha vete carme la pacha por que? por chile? correle correle aaaaaay no Mancha, es que el ojo tarda en un zorro que lo haga ¿A más te falta el ojo o...? El pecho también Pégale en el pecho entonces, pégale todo No, pero el pecho... ¿Te acuerdas que hay un pecado que te persiguen y nosotros también peguen para que abran los pecho? ¿A poco? ¡No, pez cual! No, mata Cuatro, tres... Tomar una poción en un segundo... Listo, ahí está Me falta poquito... Si no, me voy con la doctora Ahí está, ahora el pecho Ahí está, ahora el pecho ¿Cómo está el pecho? ¿Cómo está el pecho? Ya, ya estoy poniendo... ¿También la tengo que hacer yo? Si, no... Pues no es necesario pero por si muero... Si ¡Gracias! 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 No, le pongo a ver... ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se va a morir... ¡Qué padre! Si... Pero... ¡Gracias! ¡Muérete! Ahí está Vamos a ver ¿Hasta abajo o qué? No, a la mitad ¿A la mitad? Sí Ahora todo es arcoiris, ahora todo es bonito Doctora, muchas gracias doctora, me salvó la vida Bueno, control F Y busca Oberon No, no, ya estoy llegando con los jefes ¿Y son todas las frases que les debo decir? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta Ay, güey, dependiendo de lo que él dice Ay, parejo Estaba chido el arma del de Portal O sea, la referencia, ¿verdad? Qué padre ¿La cual? El arma de Portal Adiós Gracias.